Bueno pues muy bueno chicos y vamos con el último vídeo del día de hoy, vamos con las noticias del Barça, vamos a hablar de los temas yo creo que interesantes, los salarios, lo que el Barça sigue pagando a futbolistas como Messi, como Busquets, como Alba y el mundialito de clubes que se acerca y parece que se complica un poco más para el Barça. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Porque el Barça ha bajado, ha liberado el tema de salarios y tal, pero que todavía estemos tan mal, ¿no? ¿Cómo es posible con todo lo que hemos hecho? Repito, reconocido por Javier Tebas que el Barça ha hecho muy bien los deberes pero que tiene que hacer mucho más, pero ¿cómo es posible que todavía estemos tan mal? Pues bueno, parece que la razón es porque el Barça sigue pagando parte de los salarios a Leo Messi, a Sergi Busquets, a Jordi Alba y también de la sección de baloncesto. Eran unos salarios muy altos, unos salarios que hay que recordar que todos estaban firmados de la época de Bartomeu. Salarios altísimos, salarios que ellos en su día han diferido, pero que en su día yo os lo decía, yo a ver, cuando se decía, Alba se rebajó el salario y tal, yo os decía, a ver, no es rebajar como tal, lo ha diferido. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Os ayudo hoy? Hoy no cobro, no sé, imaginad que yo cobro 10 millones de euros. Pues hoy que sepáis que este año yo no cobro 10 millones, que voy a cobrar 5 millones. Eso sí, en los siguientes años me tienes que ir pagando los 5 millones que yo he dejado de cobrar este año por haceros un favor. Entonces, el Barça tiene diferido el salario de Leo Messi, el salario de Sergi Busquets, de Jordi Alba y de muchos otros. Es decir, es surrealista, es una auténtica vergüenza, no por parte de ellos, porque ellos al final, a ver, cada uno que piensa en lo que le da la gana, hay gente que piensa que ellos, como leyendas y tal, deberían perdonar el dinero, a ver, no tienen por qué. Ellos han firmado un contrato, no es culpa de ellos, ellos simplemente lo han cumplido, han diferido en su momento y se acabó. Es decir, tampoco creo que haya que culparles a ellos, sino hay que culpar a quién ha hecho esos contratos y quién ha hecho esas auténticas locuras. Es así. Piqué no aparece en estas informaciones, Piqué quizás fue de los pocos que de verdad se lo rebajó y tal. Dicen, el Barça todavía computa parte de estos salarios a causa de los diferimientos de los pagos durante la pandemia. Todo fue por la pandemia y todo eso, ¿no? En fin, esto es por lo que hay que entender en la situación que estamos. Por eso, aunque podamos vender a uno y al otro y se fue Antoine Griezmann y tal, que se siguen pagando estos salarios. Seguimos pagando salarios de gente que se ha ido hace años ya. Es lamentable, pero la situación es esta. Entonces hay que entender a veces la situación que tenemos, hay que entender la herencia que hemos recibido. Que ojo, Laporta no está haciendo todo perfecto. Por supuesto que no, que esta junta directiva también hay muchas cosas que se pueden echar en cara y tal. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hay contratos que tampoco me gustan, por supuesto. Pero esto de Messi, de Busquets, de Jordi Alba y tal, viene de donde viene. Y al final estamos en una situación muy mala. Por eso, no hay que a veces generar estas expectativas. Yo por eso, no es que sea súper negativo, sino que cuando se habla de un fichaje, yo os comento la noticia que hay y tal, pero luego quiero poner los pies en el suelo en el sentido de, a ver, calma, porque el Barça para poder aspirar a X fichaje tiene que vender a esto, esto y esto y tiene que hacer malabares. Y es la realidad. Por eso creo que hay que entender, cuando el Barça ficha a un futbolista que quizás no nos hace mucha ilusión, es porque es el que puede fichar. Es así. Y claro, que el Barça siga pagando en 2024 a Messi, a Busquets, a Alba y a todos estos, claro, ¿cómo no vamos a estar así de mal? ¿Cómo no vamos a estar tan necesitados? En fin, vamos con la siguiente noticia, que es el mundialito de clubes, el nuevo mundialito de clubes que se va a disputar dentro de poco, donde van a participar muchísimos equipos, hay equipos que ya están clasificados, como es el caso del Real Madrid, y el Barça decían que lo tenía bastante complicado. Ahora mismo el Barça sigue a 6 puntos del Atlético de Madrid, en la clasificación para el mundial de clubes, y para clasificarse el Barça tiene que ganar el partido de vuelta, contra el Nápoles sí o sí, conseguir otra victoria en los cuartos, y que el Atleti pierda otra vez contra el Inter. El primer favor ya nos lo hizo el Inter, porque ganó su partido contra el Atlético de Madrid. El Atlético tenía que perder sus dos partidos, ha perdido uno. Nosotros por desgracia no hemos aprovechado y no hemos ganado a el Nápoles. Una pena. Una pena. Es un paso hacia atrás. El Barça solo recortó un punto. Solo. Entonces ahora mismo obliga a que el Barça tenga que hacer muy bien las cosas. Los rojiblancos deberían perder ante el Inter, y que los azulgranes ganen al Nápoles en la vuelta, y hay en cuartos que ganen uno y empaten otro o que pasen a semifinales. Es decir, hay que hacer muy bien las cosas, hay que hacer el trabajo muy fino, hay que llegar lejos en la Champions y esperar que el Atlético pierda. Y al final el mundialito de clubes, hay mucha gente que no le da importancia, pero bueno, es la temporada que viene, es un mundialito donde va a haber los mejores equipos, donde va a haber muchísimos ingresos, donde van a repartir muchos millones para todos, y evidentemente es un título más, es un prestigio más. Que vayan a estar los mejores clubes y no esté el Barça, a mí me duele. Y que tengamos oportunidades como que el Atlético de Madrid pierda en la Champions, y a nosotros se nos escape esa victoria, pues hombre. En fin, repito, hay todavía opciones de ir. Hay muchas opciones, aparte de que hay que recordar que la UEFA se guarda el derecho a invitar a dos equipos. A dos. Dicen que por la relación con el Barça, por la Superliga y todo, que el Barça no será invitado. El Barça, pese a ser el Barça, ser uno de los históricos, no van a invitarnos por todo el tema de la Superliga. Estaba claro. Estaba claro. Así que bueno, el mundialito de clubes del año 2025 se complica mucho. Vamos a ver si somos capaces de hacer los deberes, pero bueno, hay que ganar. Hay que empezar a ganar partidos en la Champions, hay que empezar a recortar y que el Atlético de Madrid pues empiece a perder. En fin, a ver qué sucede. A mí he de confesar que me gustaría participar en ese torneo. Por supuesto que sí, porque repito, es importante por todo. Por el prestigio, porque somos el Barça, porque hay muchísimos millones en juego. En fin, a ver qué sucede, pero bueno, hasta aquí estas informaciones. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que nos vamos a clasificar para el mundialito de clubes? Yo tengo la esperanza de que sí, por supuesto que sí. Hay que confiar siempre. Siempre positivos, chicos. Siempre. Y qué os parece lo de los salarios que todavía estamos pagando, que todavía arrastramos de Messi, de Jordi Alba, de Sergio Busqué, de la sección de Loto, tal. En fin, un auténtico desastre, una ruina económica, un momento súper delicado y repito una vez más, hay que entender en el momento que estamos. Estamos en un momento muy malo económicamente. Muy malo. Y esas cosas nos hacen entender un poco todo. En fin, os leo un enorme like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.